El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, inaugura la primera unidad de trasplantes de médula ósea para pacientes adultos de población abierta en Jalisco y en la zona occidente del país. Se estima realizar al menos 20 trasplantes al año. El impacto que tendrá este tipo de espacio de alta especialidad será disminuir la alta mortalidad de enfermedades hematológicas y oncológicas que afecta a la población en edad productiva, además de brindar una atención integral y ampliar la esperanza de sobrevida al ser atendidos en una área especial de adultos de la Torre de Especialidades. Debido a que no se tiene un registro nacional del número de trasplantes realizados de médula ósea, el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil presentará ante legisladores federales y estatal una propuesta para que haya un sistema nacional, precisa el director general del hospital Héctor Raúl Pérez Gómez. México debiera tener un registro verdaderamente sólido y de mucha más gente para poder dar vida a más personas que sufran enfermedades hematológicas malignas. En el Hospital Civil se tiene una lista de 40 pacientes posibles para trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, es decir, formadoras de sangre, provenientes de médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. De ahí la importancia, dijo Pérez Gómez, de contar con un registro único. Vamos a lanzar el día de hoy, es un gran proyecto para promover el que en México exista un registro tanto de receptores como de donantes de trasplante de médula ósea. Entre las enfermedades que se pueden beneficiar con este tipo de trasplantes se encuentran leucemias, linfomas, mielomas, neoplasias sólidas, es decir, cáncer testicular de crecimiento lento, cáncer de mama, artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, anemoas, hemolíticas y púrpura. En América Latina se estima que Brasil es el único país con un registro nacional, mientras que en Europa se tiene una lista de 20 millones de personas, el 1.5% corresponde a Brasil. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.